...que se le practicó a la administración de Bárbara Botello, esto a petición del propio Congreso de la Fracción Panista en el Congreso del Estado. Una vez concluida la auditoría, sus resultados fueron entregados a medios de comunicación como una filtración. Esto fue censurado por partidos políticos como el PRI y el Partido Verde. La legisladora Beatriz Manrique Guevara de este último partido dijo que se trata de generar un linchamiento público. Mientras que el coordinador de la bancada panista, Héctor Jaime Ramírez, sugirió que para evitar las filtraciones se hagan versiones públicas que pueden servirse al portal el mismo día que llegan los informes. Se los entregan a los diputados provenientes de la Auditoría Superior del Estado y a alguien por ahí se le ocurre darle una copia a los reporteros o hacerse llegar a algún medio de comunicación particularmente interesado en el tema. Carmen Pizano ha estado reporteando y atendiendo las reacciones sobre este tema en el Congreso. Carmen, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, buenas tardes. ¿Cómo estás al auditorio? Pues, sí, mira, el tema ha seguido dando y primero te comento lo que sucedió el día de ayer. La diputada Beatriz Manrique hablaba que era necesaria hacerse una investigación para ver de dónde había salido la filtración. También hablaba, este es una señal, un asunto político para que se hiciera un linchamiento público a la exalcaldesa Bárbara Botellos, su administración, servidores públicos que estuvieron con ella. Y tenemos un inserto, ¿sí lo tenemos? ¿Listo por ahí? Sí, sí, sí lo tenemos. ¿Quieres que lo escuchemos? De una vez, por favor. Lo que dice Beatriz Manrique. Aquí creo que el desvío o el mal uso de recursos, así sea un peso, se tiene que sancionar, se tiene que señalar y tiene que haber consecuencias. Lo que no se vale es que pudiese haber justicia selectiva, pero yo repito, tenemos que esperar a que venga el dictamen de la Comisión de Hacienda. Lamento mucho las filtraciones, las lamento mucho, porque las filtraciones lo único que muestran es que hay una intención de generar un linchamiento a través de la opinión pública de forma premeditada, pero como yo repito, la posición del Verde es ni linchamientos públicos ni absoluciones tampoco premeditadas. Vamos a esperar a ver qué viene en la Comisión de Hacienda, qué determinan los diputados que forman parte de esta comisión, de la Comisión de Hacienda. En 2004 solamente se filtraron los documentos de la Integral de León, que eran más de 1.400 páginas, y la de Poyota, que viene más resumida. Y no se conoce todavía nada de la Integral de Celaya y tampoco de la del programa Escudo. Entonces, bueno, el tema dio mucho de qué hablar, desde el día de lunes, luego ayer, también Héctor Jaime Ramírez Barba, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, pues él mencionaba que para evitar las filtraciones, pues se hagan versiones públicas, porque están en aras de la transparencia y demás. Y decía que solamente habría que quitar los datos de los servidores públicos involucrados y que se hagan versiones públicas para pasarse a los medios de comunicación y evitar situaciones como la de la Auditoría Integral de León. Como no se pueden parar las filtraciones, ¿mejor organizarlas? Nada, sí, sí. Organizarlas y mejor que, bueno, que vaya con una versión pública y que desde el momento en que llegan al Congreso del Estado, se suban al portal del Congreso y que, bueno, se puedan estar revisando sin los nombres. Él comentaba que son más de 400 los dictámenes de Hacienda que han pasado durante la actual legislatura y solamente tres se han filtrado. Donde ve interés, ¿no? Uno fue hace como en septiembre, más o menos. Era también por un caso de Bárbara Botelló. Si mal no recuerdo era el tema de la recolección de basura. Pero ahí todavía para dudarle un poco. Ese se filtró y ahora estos dos, el de la Auditoría Integral y el de Toyota. Pero ya hay información nueva, Arnoldo. Sí. El día de hoy en la Junta de Gobierno de Coordinación Política se aprobó que se inicie una investigación para dar con él o los o las responsables de la filtración de estos documentos. ¿Y si es un diputado, qué le van a hacer? Pues habrá que ver, ¿no? Está interesante. El contralor va a ser el responsable. Tienen fuero. No, bueno. Es que, bueno, a ver, estoy muy con el tema del fuero. Pero el contralor interno, Dani Ángel, el que se ha encargado de llevar la investigación por los costos excesivos del nuevo Palacio Legislativo y por lo del caso del sobrino de Luz Helena Govea que estaba trabajando aquí, que todos se han ido al archivo, él mismo va a ser el responsable ahora de revisar quién está filtrando la información en lo que corresponde al Congreso del Estado. Pero también se instruyó al secretario general, la Cristian Cruz Villegas, para que se revise el aspecto legal y vean quién puede revisar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato por si la filtración vino de allá, porque el contralor no se puede meter con la Auditoría Superior del Estado. Entonces, bueno, se acordó el que se está investigando de dónde están saliendo las filtraciones, porque también aquí hay que mencionar, Roldo, el día que llegaron a pleno fueron el jueves primero de diciembre, pero desde el miércoles 30 de noviembre ya se había publicado la primera nota dando los resultados de la Auditoría Integral de León. Es decir, antes de que la conocieran los diputados, o en teoría que la conocieran los diputados, ya estaba en los medios de comunicación. Y se supone que en ese momento el único que tenía acceso a esa información era el Auditor General. Es el sospechoso número uno, Francisco Javier Pérez. Javier Pérez Salazar, así es. Entonces, bueno, este tema va a seguir dando de qué hablar. De qué hablar. Hasta el momento comentarte que yo ya preguntaba, de manera extraoficial, si habría algún tipo de sanción, si se llegara a comprobar, por ejemplo, que salió de las oficinas de Javier Pérez Salazar, comentan que no. Habría una pérdida de confianza, ¿no? Como la Auditor anda de filtrador. Bueno, pero legalmente que diga una sanción de inhabilitación o destitución, no, no hay nada. En la ley no se marca nada, que por dar a conocer un documento que tiene carácter de reservado. Entonces, bueno, aquí estaremos pendientes de lo que sucede, tanto en la investigación y si hay próximas... Platícame rápidamente, Carmen, que Irapuato está estableciendo uno de los impuestos más altos para la compraventa de inmuebles. Así es. Ayer se probó en... Es una nueva ley de ingresos. Ajá. El dictamen de la ley de ingresos del municipio de Irapuato. Y aquí lo que señalaba la diputada Celia González, originada de Irapuato, es que se está elevando muchísimo el impuesto de adquisición. Ella ponía, como ejemplo, en el municipio de León, que es el que tiene como una de las tasas más altas, lo máximo que se paga por este impuesto de adquisición son nueve mil pesos. El impuesto depende del valor que tenga el inmueble. Entonces, en León se paga máximo nueve mil pesos. Irapuato está proponiendo hasta veintiocho mil pesos de cuota fija, más un porcentaje que es del impuesto que en otros municipios como Celaya y como León está del punto setenta y ocho por ciento y para Irapuato se eleva al punto cuarenta por ciento. Entonces, es desproporcional totalmente el impuesto. ¿Veintiocho mil pesos? ¿Cualquier clase de vivienda? ¿Pequeña o grande? No, no, no. Es dependiendo del valor de la vivienda. Los veintiocho mil pesos son para, hasta veintiocho mil son para viviendas de dos millones de pesos. ¿Una vivienda de interés social cuánto estaría pagando? Seiscientos mil pesos, pues, en la escala, no tengo en la mano la tabla, pero serían como diez mil, once mil pesos, más o menos. Pero está subiendo sobre lo que costaba antes, o sea, si hay un incremento notable. Sí, porque, por ejemplo, en León, por esa misma casa de seiscientos mil pesos, se están pagando tres mil o cuatro mil pesos. Muy bien. Entonces, sí se eleva demasiado este impuesto de adquisición. Y lo que comentaba Arcelia González es que lo que se origina es que no informen al municipio cuando se está haciendo un contrato de transacción. Ella comentaba que está trabajando en una notaría y pues conoce bien este tipo de movimientos. Y la gente de Irapoto no va a estar reportando y van a estar en la impunidad, pero generada por el mismo municipio con un impuesto tan alto. Y, bueno, si te parece, Hernando, para cerrar el tema también me gustaría comentarte que ya el día de hoy se aprobó en comisión el eliminar el fuero. Ya se vota el día 15 de diciembre. Entonces, a partir de entonces, ni diputados, ni regidores, ni síndicos, ni presidentes municipales, ni secretarios de Estado, ni el gobernador, ni magistrados van a tener el fuero constitucional. Ya queda eliminado en Guanajuato. ¿Están de acuerdo todas las fuerzas políticas? ¿Perdón? ¿Están de acuerdo todas las fuerzas políticas? En comisión salió por unanimidad. En comisión que está representada con verde, PRI y PAN. Salió por unanimidad. Hay que esperar a que llegue el pleno el próximo 5 de diciembre. Un anacronismo el fuero. Qué bueno que ya está empezando seriamente en retirarlo. Sí, ya se retira. Y lo único que dejan, por ejemplo, para los diputados es la... Creo que así se llama, no tengo ahorita la mano en el término, anuencia legislativa. Que es anuencia parlamentaria. Algo así. Es para que no te puedan reconvenir, bueno, a un diputado no lo puedan reconvenir cuando se exprese, ¿no? Esa parte se queda. Pero cuando se trata de delitos de tipo civil o de tipo penal, tendrán que enfrentarlos como cualquier otro ciudadano. Muy bien. Correcto, Carmen. Pues gracias por la información. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Buenas tardes.